La Iglesia que yo amo es una Iglesia en la que cabemos todos. Es la Iglesia en que pone a Cristo en el centro de todo. Lo pone como referente. La Iglesia que yo amo es la Iglesia en que todos estamos llamados a participar y a construir. La Iglesia que yo amo es una Iglesia donde no existen cristianos de primera y de segunda, sino todos con un valor, todos con algo que contribuir desde la realidad de cada persona. La Iglesia que yo amo es aquella Iglesia en que pone sus ojos en los más desvalidos, los más necesitados. En que no deja fuera a las víctimas, que no deja fuera a los pobres, no deja fuera a los más pequeños.